La tarea tururup turu, la tarea tururup turu, la tarea tururup turu, no la voy a hacer tururup turu, no la voy a hacer tururup turu, si 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 la voy a hacer tururup tur La tarea tururruc tur, no la voy a hacer turur��, no la voy a hacer turururur... esta tambien lo veo si la va a ser si la va a ser a ver ¡Esta también! ¡Esta también! ¡No es, no es!